¿Qué es la responsabilidad de San Rafael? 18 distritos donde tenemos que dar cobertura con móviles, con personal, si eso no viene acompañado de un sistema presupuestario que me digan a quién le quito el dinero, a la limpieza de la ciudad, a las ayudas de las cooperativas de agua, a los trabajos de los colectores cloacales, al asfalto, a la obra pública, que me digan a quién se lo quito. Entonces, lo responsable y lo lógico es que no se mida a todos los municipios iguales. Nosotros exigimos que se nos tenga en cuenta en función del presupuesto que se nos va a dar, que hasta ahora la ley nada dice. Entonces, no pretendemos generar un conflicto. Tampoco queremos tener que llegar a discutirlo en la justicia. Creo que tiene que haber un marco político que lo dé. Siempre es perjudicando a otras actividades. Entonces, nosotros hemos sido muy responsables en el manejo de los números municipales y de las cuentas municipales para que tengamos ahorro, para que tengamos autonomía. Pero la autonomía depende de la distribución presupuestaria. Si no viene el presupuesto, significa mucho empleado municipal más. Y hay un discurso contrapuesto. Hay un discurso que se contradice. Tenemos que el Estado achicarlo por un lado, pero nos piden que lo achican el Estado provincial, pero que agrandemos el Estado municipal y sin el dinero. Bueno, nosotros no estamos negados al diálogo, no estamos negados a tomar responsabilidad y lo estamos haciendo hoy aquí. Hoy aquí estamos tomando una responsabilidad que debiera ser de la Policía Veal, que colaboró en decirnos dónde poner los carteles, pero que no estuvo ni en este acto. Entonces, yo lo que pido es... No vinieron ni siquiera al acto. Entonces, yo lo que pido es mayor diálogo, que ustedes saben que son periodistas, y lo sabe la comunidad de San Rafael, que siempre ha estado dispuesto al diálogo, a ayudar al gobernador, a ayudar a la gestión pública, a poner a las políticas públicas por encima de la partidaria. Pero creo que esto no es un atropello contra este intendente, es contra el bolsillo de los sanrafalinos. La verdad que sí, es un actor más que importante en la comisión que llevamos adelante. Y que a lo largo de este... Lo llamativo fue que a lo largo de este trabajo que venimos haciendo con la gente del Rotary, fueron ellos también los que nos indicaron cuál era el mejor lugar para aplicar este circuito. Ellos nos establecieron el lugar, toda la cartelería que ustedes van a ver a lo largo de este circuito colocada, fue la Policía Veal la que nos dijo a dónde ubicarla. Entonces hoy que no nos acompañaran, un acto más que importante, siendo creo que el actor el más importante, cuando hablamos de seguridad vial, bueno, da mucho que pensar. Espero que no haya sido por una cuestión política, porque todos estos temas, cuando inauguramos, cuando se hacen estas actividades, tienen que estar por encima de cuestiones políticas partidarias, porque aquí lo que estamos llevando adelante es una actividad en mejora de toda la comunidad. Nosotros estamos de paso y esto realmente, bueno, habría que preguntárselo a ellos porque hoy no mandaron a ningún representante.